Hola, soy Ana Belayos, emprendedora y CEO y fundadora de una compañía digital, de una empresa tecnológica que se llama OLE. Hoy vamos a hablar de la importancia de la tecnología para impulsar tu negocio, para impulsar el crecimiento de todas las empresas. Se habla mucho en los medios de comunicación y todos constantemente escuchamos hablar sobre la transformación digital. ¿Qué es verdaderamente la transformación digital? ¿Por qué es importante la transformación digital para las empresas? Sean del tamaño que sean, sean autónomos, sean pymes o sean empresas de gran tamaño. La transformación digital, que para muchos seguramente es un concepto muy manido, incluso ya se ha quedado atrás, no es otra cosa que la transformación cultural. ¿Eso qué supone para cada uno de nosotros, como empresarios, como emprendedores o como empleados de cualquier compañía? Un cambio de paradigma, un cambio en nuestra forma de comportarnos, un cambio en nuestros modelos de trabajo, un cambio en nuestra forma de relacionarnos con los compañeros y con los demás y un cambio decisivo y muy importante a la hora de dirigirnos a los usuarios o a los clientes de una marca, a los clientes de una empresa. Os lo digo por mi propia experiencia personal y profesional, no importa el tamaño de la compañía, no importa el producto, no importa el sector del mercado, no importa si es producto o servicio, lo importante es cómo usas la tecnología, tanto a las personas que la están utilizando como a las personas a las que nos estamos dirigiendo. ¿Qué pasa? Tenemos miedo, tenemos muros que derribar, a veces, y yo la primera, esto nos exige un salto personal, una formación, una exigencia profesional que nos cohibe, que nos hace dar un paso atrás. Sencillamente el mundo cambia, las relaciones empresariales y las relaciones personales están cambiando y no nos podemos quedar atrás. Es importante, es importante a día de hoy, por el cambio en la sociedad, por el cambio en los consumidores, por el cambio en las formas de comunicar y por el cambio y la transformación en las formas de vender, que las empresas se suban al carro, nosotros lo llamamos más que transformación digital, evolución digital. A día de hoy, la evolución o la transformación digital no es una decisión. Tú como empresario, como pyme o como autónomo, no puedes decidir si vas a transformar tu empresa digitalmente, si vas a digitalizarte o simplemente te quedas como estás. No hay opción, no es una decisión. A día de hoy, por la sociedad en la que vivimos, es una obligación. La transformación digital, la digitalización de la empresa es necesaria. Si una empresa quiere sobrevivir a día de hoy, debe digitalizarse, debe transformarse, debe transformarse internamente, debe transformarse hacia afuera, a nivel cultural, el propio día a día, la evolución de los trabajadores, como hacia afuera, como a los usuarios a los que se dirige. Si una empresa, si una pyme quiere ser rentable, eficiente y competitiva, si una empresa quiere aumentar su eficiencia, aumentar su eficacia, mejorar su rendimiento, incrementar su productividad y, por lo tanto, subir su cifra de negocio, debe digitalizarse. ¿Qué ocurre? Hay que romper los miedos, hay que saltar las barreras y hay que pensar que estamos en un momento en el que es decisivo elegir una ruta personal y empresarial que nos lleve al cambio y ese cambio pasa por la tecnología. ¿Por qué creéis que la tecnología es básica para mejorar tu negocio? Hay muchas herramientas, hay muchas tecnologías, hay muchos dispositivos y en ese universo tecnológico todos nos podemos volver locos, todos podemos pensar, ¿hacia dónde voy? ¿Qué es lo que hago? ¿Hacia dónde tengo que dirigirme? ¿Pero qué hago? ¿Una app? ¿Una web? ¿Un e-commerce? ¿Una tienda? ¿Una plataforma digital? ¿Hago Instagram? ¿TikTok? ¿Qué hago entre toda la amalgama de herramientas? Y el universo tecnológico tan grande que hay. Lo primero, pararte a pensar, profesionalmente y personalmente, en mi caso, en nuestra empresa que es de tecnología como marca, ¿qué es lo que nosotros queremos? ¿Y qué es lo que yo creo que todos los empresarios o emprendedores queremos? Pues contribuir a la sociedad, contribuir con nuestro producto o con nuestro servicio a solucionar un problema, contribuir a detectar aquellas necesidades que tienen las personas, en este caso, o las marcas, y darles una solución. Al final, es importante la tecnología y es decisivo innovar, pero lo que es más importante es que al hacer uso de esa tecnología se escuche al que está detrás. Y en esa escucha es donde vamos a decidir qué herramientas, qué procesos y qué metodologías tecnológicas vamos a usar para ofrecer un servicio o un producto mejor. A día de hoy tenemos problemas que, humildemente, creo que son problemas globales y donde, con un buen uso de la tecnología y con un propósito positivo siempre de contribuir a aportar valor a la sociedad y a las marcas con las que trabajamos y a las personas que están detrás de esas marcas, que al final son lo que cuentan, tenemos problemas en la salud, líneas de mejora en el medio ambiente, en la energía, en el sector, en cualquier sector del mercado. Tenemos un largo camino por recorrer y la tecnología aporta un gran valor para dar soluciones a muchos de los problemas a los que hoy, como sociedad, nos tenemos que enfrentar. Entonces, como consejo, como humilde consejo, no tengamos miedo a la tecnología, no tengamos miedo al cambio, no tengamos miedo a aprender cosas nuevas, porque es cuestión de ponerse como empresa y como persona, y estamos todos juntos, a una, para aportar soluciones al mercado, al sector y hay muchos sectores que necesitan ayuda y soporte tecnológico en estos momentos. Contribuyamos a hacer de esta una sociedad mejor, como marcas, en todo lo que aportamos en nuestro día a día, tanto para las personas que trabajan con nosotros como para las personas que están en esas marcas por las que nos peleamos día a día porque ofrezcan un producto mejor o porque ofrezcan un servicio mejor a sus clientes, a sus empleados y a sus usuarios. En definitiva, como empresa, en mi caso tecnológica, pero en las vuestras, en cada uno de los sectores a los que os dediquéis, no tengáis miedo a utilizar las nuevas tecnologías, no tengáis miedo a derribar esos muros y tomad la decisión porque eso los va a llevar y los va a conducir a un mejor producto, a un mejor servicio y a un aumento de vuestra línea de negocio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!